Cuando los Vestals invadieron Nueva Vestroya y capturaron a todos los Bakugan, no contaron con que Drago y yo regresaríamos para liberar a nuestros amigos. ¡Es hora de hablar en serio! Así que nos unimos a la resistencia de peleadores Bakugan. Juntos tenemos una oportunidad para vencer a los Vexos, retomar Nueva Vestroya y rescatar a los Bakugan de una vez por todas. ¡Vamos Drago! ¡Bakugan pelea! ¿Cuál es tu decisión? Si nada está a tu favor Contra la pared Aposta todo a vencer Si al fin ya puedes ver Tienes el poder Dos mundos en colisión Luchar por esta verdad Antes de ver tu final ¡Esto es Bakugan! ¡Nueva Vestroya! ¡Bienvenidos nuevamente! Estamos reportando en vivo desde el planeta Tierra en el hogar de uno de los seis maestros peleadores Bakugan. De hecho estoy parado en el café de Runo. ¡Ah! Pueden sentir la emoción en el aire. ¿Alguien sabe si tiene un interruptor para apagarse? Tú eres mi presentador favorito. ¿Qué es esto? ¡Una exclusiva! ¡Una foto de la pequeña Runo! ¡Ay! ¿Quién es la bebé hermosa? Viendo esta dulce e inocente carita ¿Quién hubiera pensado que se convertiría en una gran guerrera? ¡Esto es simplemente genial! Sabes, algo no está bien con ese chico. ¡Ahí vamos! Yo creo que es muy lindo. ¡Ay! ¡Varon! Interrumpimos este reportaje especial para traerles cobertura en vivo sobre Varos. ¡Gracias a todos! Y han arrojado al bote de basura por mí. ¡Guau, varón! Yo que tú evitaría a Runo por un tiempo. Dan aprendió duramente la lección de no molestar a Runo. Dan le teme a Runo. ¡Claro que no! ¡Eso no es cierto! ¡Muy bien! ¡Como tú digas! ¿Por qué, Kid? Una promesa es una promesa. Esto les demostrará que soy amigo de los Bakugan. ¿Eres tú, Kid? ¿Pero por qué? Los otros jamás deben saberlo. ¿Mira? La orden está lista. Mesa tres. Es toda tuya, Runo. ¡Ya la tengo! Oye, Runo. Déjame ayudarte con eso. Te apuesto a que sería un gran mesero. Observa. Balancearé este plato sobre mi cabeza. No, gracias, Baron. Ya he limpiado tus desastres lo suficiente el día de hoy. ¿Por qué no vas afuera a barrer la banqueta? ¿Yo? ¿Barrer tu entrada? Increíble. Bakugan la batalla en Voces en la Noche. Hablamos después. Mi descanso terminó hace como una hora. ¿Quieres decir que trabajas aquí? Así es. Me he estado quedando con Runo y sus papás por un tiempo. Así que pensé que lo menos que puedo hacer es ponerme un delantal y ayudar. Bien, entonces yo debería ayudar también, ¿no es así? ¿Me das uno de esos delantales, Julie? ¿Quieres un delantal? Sí, por favor. Me ayudará a quitarme de la cabeza a Kid. ¿Necesitan ayuda? Sí, yo, yo. Creo que esto es para usted. Oye, Mi Ra. ¿Ya estará lista mi hamburguesa con papa? Estamos esperando. Yo pedí papas espiral. Yo quiero una pizza. Por aquí, Mi Ra. Por aquí estoy. Hola. También trabajo aquí. Ya, no seas tan caprichosa, Runo. Tú sigues siendo la tercer mesera más bonita. Me pregunto cómo le estará yendo a Marucho, Ace y Shun en Nueva Vestroya. ¡Ay, mi espalda! Esto no está nada bien. Los controladores de dimensiones de las ciudades Beta y Delta se están volviendo más poderosos. ¿Qué es lo que pasa? Drago es el núcleo perfecto de Nueva Vestroya y su poder es lo que mantiene al planeta en estabilidad. Sin él, los controladores son más fuertes. Eso no está bien. Hay que ser rápidos o la ciudad alfa de Nueva Vestroya se reconectará con los otros controladores y estaremos como al principio. Esa será una tarea difícil para nosotros tres. Los Bakugan cuentan con nosotros. Tenemos que encontrar la manera de entrar a la ciudad Beta y destruir el controlador. No importa lo que suceda, Mi Ra y Dan querrían que continuáramos. Noáramos. Mira. ¿Pero qué? Oigan, ¿qué acaso un Bakugan no puede descansar aquí? Lo siento, fue mi culpa. ¿Cuál es la prisa, tontos? Cuidado, alguien está observando. Mylin, ¿estás ahí? Por supuesto. Lo que resta de la resistencia de peleadores Bakugan se acerca a ti. Ya sabes lo que tienes que hacer, así que hazlo. De acuerdo, señor. No permitiré que cometas el mismo error que la última vez. No les permitas acercarse a Ciudad Beta. Lo entiendo, Su Alteza. Durante la ausencia de Spectra, Mylin se encargará de la resistencia. Y cuando el sirviente rebelde regrese, encontrará que los Bexos tienen otro líder. Estoy cansado de este juego. Deja que me haga cargo de la resistencia. No seas presumido, eres demasiado descuidado. Hay que planearlo meticulosamente. ¿No crees que pueda derrotar a esos tontos? Lo único que digo es que no podemos dejar nada a la suerte. Nuestra oportunidad será mejor si logramos confundirlos primero. Si los separamos y nos encargamos de ellos uno a uno, no podrán usar el trabajo en equipo. Buena idea. Así es como lograron superarnos a Link y a mí en el torneo pasado. ¡No exageren! ¿Quién murió e hizo a Mylin la líder de los Bexos? Cállate y haz lo que digo, Shadow Broth. Tengo algo especial para ti. Mira, Mylin, el auto se ha detenido. Qué conveniente. Ahora comienza el plan. Marucho, despierta. Estás teniendo una pesadilla. Lo siento, Elfin. Estoy totalmente estresado. Soñé que tenía que rescatar a todos los Bakugan yo solo y te olvidaba en el bolsillo de mi otra chaqueta. No te preocupes, Marucho. No permitiré que me dejes atrás. Imagino que tienes razón. Elfin tan solo fue un sueño, pero me sentiría mejor si Dan y Miro estuvieran... Mira, mami, quedó super limpio. Sí, super limpio. Hay cosas que solo quedan limpias si usa cloro, un limpiador y una fragancia. O simplemente Clorox Expergel. Una solución total de limpieza para pequeñas superficies en un solo producto. Prueba Clorox Expergel. Prueba Clorox Expergel. No podremos lograrlo sin ti. ¡Marucho! ¡Ayúdame! ¡Marucho! ¿Qué fue eso? ¿Es Dan? ¡Chul! ¡Marucho! ¡No puedo resistir! ¡Ayúdame! Por favor. ¿Qué pasa? ¿Mira? Oye, esto en serio me está asustando. ¿Acaso ya olvidaste mi voz? ¡Date prisa! ¡Ayúdame! No, lo lamento, Dan. ¿Pero qué sucedió? ¿En dónde estás? ¡Ay, qué lento eres, amigo! ¿No es así? Estoy atrapado entre las dimensiones. Traten de regresar a Nueva Vestroya, pero estoy atrapado en el Portal Dimensional. ¿Estás en el Portal Dimensional? ¿Por allá? No te preocupes, Dan. ¡Ánimo! Iré a rescatarte. Espera, Marucho. Pero Dan está en problemas. Tenemos que llegar a él, Shun. ¡Suelta mi brazo! Sí, Shun. ¿Qué no te importa lo que me pase? Pensé que eras mi amigo. ¡Lo soy! ¿Realmente eres tú, Dan? ¡Ay, Marucho! ¡Date prisa! ¡Ya voy, Dan! ¡Oye, Marucho! ¡Te salvaré! Solo es un poco de viento. Puedo hacerlo. ¡Ay, debí traer una bufanda! ¡Eso es! ¡Sigue adelante, Marucho! ¿Qué estás esperando? ¿Navidad? ¡Ay! ¡Marucho! ¡Ya voy, Mira! ¡Resiste! ¡Ya casi llego! ¡Date prisa, Ace! ¿Qué acaso no te importa? ¡Ace! ¡Sigue adelante, Ace! ¡Ya no puedo aguantar más! ¡Debes darte prisa! ¡Ayúdame, Ace! ¡Te necesito! ¡Esto es muy gracioso! Bien. Entonces continúa. ¡Marucho! ¡Eres el único que puede salvarme, Marucho! ¡En verdad tengo mucho miedo! ¡Voy a llorar! ¡Espera! ¡Marucho! ¡Ya voy, Dan! ¡No, no entres! ¡Es una trampa, Marucho! ¡No, por favor! ¡Mira! ¡Esto es grandioso! ¡Ya regresamos con más Bakugas! ¡Eso espero! ¡Esos tontos patetos! ¡No! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Eso estuvo increíble! ¡Gracias por la comida, señor y señora Misaki! Y por la experiencia como mesera, quién sabe tal vez regrese a pedirle un empleo. Sí, claro, Mira. Cuando quieras. Lo que Runo quiere decir es que necesitas más entrenamiento para trabajar en un café. Pero como la mejor mesera del pueblo, estaré encantada de enseñarte lo que sé. No seas tan modesta, Julie. Dinos cómo te sientes. ¡Es broma! Chicos, son bienvenidos siempre que se encuentren aquí. Gracias. Ustedes son los mejores. ¿Nos vamos? Y ahora, el momento por el cual he esperado toda mi vida. Siguiente parada, la casa de Dan. No se imaginan cuán emocionado estoy. Vamos. ¡Ay, controla, te va! ¡Vamos, por el otro lado! Es mejor que nos vayamos. Gracias nuevamente. Regresa y podrás trabajar mi turno en cualquier momento. Es bueno ver que te diviertes de nuevo. Me agrada que hayas podido visitarnos, Zay's. Mylin. Así que era una voz impostora y no la de Mira. Debí saber que era una trampa. Fue muy conmovedor verte venir corriendo por tu amada Mira. Ni siquiera mencione su nombre. Por mí no hay problema. De cualquier manera, jamás la volverás a ver. Cuando termine contigo, no quedará nada. Eso es lo que tú crees. Lanzador activado. ¡Lanzador golpe de poder! ¡Carta portal abierta! Por favor, permíteme presentarte a Hélico Acuos. ¡Hélico, surge! Nivel de poder de Hélico, 500. Su nivel de poder es fuera de serie. Parece injusto desplegar todo mi poder con un debilucho tan pequeño. ¡Percival! Nosotros le enseñaremos, Zay's. Mostremosles cómo se hace. ¡Bakugan, pelea! ¡Bakugan, surge! ¡Percival, Darkus! ¡Poder activado! ¡Explorador nocturno! ¡Explorador nocturno! ¡Tan solo un poco de polvo de tormenta! ¡Búrlate ahora, Hélico! Pero este poder le está restando 300 puntos a tu nivel de poder. Estás haciendo que me duerma. ¿Oh, sí? Carta poder, listo. ¿Qué tal un despertador? ¡Poder activado! ¡Arma triple! ¡Acribíyalos! Incremento en el nivel de poder detectado. ¡Hélico! ¡Ahora! ¡Cambio de atributo! ¡Subterra! Tu poder no significa nada para Hélico, Subterra. ¡Subterra! Poder activado. Carta poder, lista. ¡Gaia Luz! ¡Ah! ¡Percival! Cuando termine, Hélico deseará haberse quedado bajo tierra. Demasiado tarde. El cambio de atributo detiene sus poderes en seco. Calculando niveles de poder. ¿Qué se siente pelear al lado de un lamentable compañero, Percival? Acércate un poco más y te demostraré cómo. Resiste un poco, Percival. ¡Trampa Bakugan! ¡Falcón Fly, Darkwood! Dale un empujón, Falcon Fly. Pobre bebé, huir volando no te ayudará. ¡Hélico! ¡Abrir carta portal, Reactor Aguos! ¡Aguá! No lo entiendo. Yo pensé que solo cambiaba sus atributos a Subterra. ¿A qué se debe? Las cosas no son siempre lo que parecen. Encontrarás que Hélico está lleno de sorpresas. ¡Poder Subterra activado! Carta poder, lista. ¡Akuru! ¿Aún conservas sus poderes, Aguos? ¿Aún no logras descifrarlo? ¡Akuru permite que Hélico Subterra use cualquiera de los poderes de sus atributos cuando yo lo ordene! ¡Oh, rayos! Es muy presuntuosa. ¿Te encuentras bien, Percival? Está bien. Aún puedo pelear. ¿Estás seguro? No podemos darnos por vencidos, Ace. Por los Bakugan y por Mirra. Tienes razón. ¡Este es el momento que todos hemos estado esperando! ¡El torneo final de la Batalla Bakugan! ¿Quién se convertirá en el destructor de Nueva Vestroya? ¿Eres tú a quien llaman Ace? Así es. De acuerdo. Me traes a la mitad de la nada y hasta ahora lo único que sé es que te llamas Mirra. Sabrás más sobre mí si logras vencerme en un vuelo. Aquí está tu lanzador. Sí, claro. ¿Y qué te hace pensar que combatiré contigo? Dicen por ahí que eres un peleador aún más fuerte que los Bexos, pero te rehúsas a entrar en los torneos. ¿Por qué Ace? Esos torneos son un fraude. Además, no soy bueno jugando en equipo. Yo peleo solo. Siempre lo he hecho. ¿Qué dirías si te dijera que te quiero en mi equipo? ¿Tu equipo? Pues sí. Estoy buscando a los peleadores más fuertes para que me ayuden a liberar a los Bakugan. Uniéndose a la resistencia de peleadores Bakugan. ¿Liberarlos? No lo entiendo. Gáname y te explicaré. Ahora veamos qué tan bueno eres. ¿Ace? ¡Estoy bien! ¡Vamos de nuevo! Estoy listo. ¿Y tú, Percival? ¡Carta portal! ¡Lista! Esta vez no tendremos misericordia, Percival. ¡Bakugan, pelea! ¡Bakugan, surge! Ay, qué pronto olvida. ¡Bakugan, pelea! ¡Hélico Darkus! ¡Abrir carta portal! ¡Reactor Darkus! Incremento de poder de Percival 200. Eso no te ayudará. ¡Hélico, acábalos! ¡Cambio de atributo! ¡Prepárate! ¡Ve aquí, Hélico Heios! ¿No puedes aún decidirte? Haré mi luz brillar y revelaré tu debilidad. ¡Poder Heios, activado! ¡Juicio Mithran! ¡Juicio Mithran! ¡Es hora de que veas la luz! Calculando niveles de poder. ¡Suficiente! Estoy de acuerdo. El juicio Mithran evita que Percival active cualquiera de sus poderes. ¡Eso no es justo! Pequeño amigo, no eres rival para nosotros. ¡Aaah! ¡Percival! ¡Necesitamos cambiar esto! Solo te quedan 150 puntos en tu nivel de vida. ¿Y aún te resistes? ¿Por qué continuar peleando cuando estás claramente superado? Porque yo hice una promesa. En el momento en el que descubrí la verdad acerca de los Bakugan. No, no puedo creerlo. Nunca antes había perdido. Bienvenido a la resistencia, Ace. Nunca dije que me uniría a tu equipo. Está bien, yo he decidido por ti. Conoce a Percival Darkus. Él será tu nuevo compañero desde ahora. ¿Mi compañero? Eres muy valiente, Ace. No puedo creerlo, un Bakugan que habla. Oye, ¿qué es esto? Tú también puedes escucharlo. Entonces escogí el Bakugan correcto. Bienvenido a la resistencia de peleadores, Bakugan. Nunca me daré por vencido. Di mi palabra de que salvaré a los Bakugan y no descansaré hasta que sean libres. ¡Ay, qué tierno! Creo que voy a llorar. ¡Carta por sal abierta! Es hora de terminar con esto. ¡Bakugan, pelea! Ahora mismo me encargo. La broma es para ti, Mylin. ¡Bakugan, pelea! ¡Fesival, surge! ¡Poder activado! ¡Relámpago Darkus! Así que te crees muy listo, ¿eh? Pues no lo eres. Carta poder lista. ¡Poder activado! ¡Mundo de ilusión! Ahora dime dónde queda arriba. Nivel de poder de Percival, 100. ¡No es cierto! Un consejo. Yo tomaría un gran respiro si fuera tú. Uno menos. Y ya. ¡On! ¡Oh! 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 ¡Esta! Uno menos. Y la pesadilla apenas comienza. Bueno, ya es muy malo estar en medio del desierto y que haya caído en arenas movedizas. Pero cuando Bolt aparece para un duelo en las dunas, Elfin y yo le tenemos que mostrar quién manda. Está bien, Bolt manda. Pero no nos daremos por vencidos tan fácil. Nos recuperaremos y le enseñaremos a esos vexos quién es el mejor peleador. ¡Vamos, Elfin Kung Fu! ¡Bakugan pelea! Créanme, no querrán perderse la siguiente aventura, peleadores. ¡Caloutposts! ¡Bakugan pelea! ¡Atención, perdón! ¡Bakugan pelea! ¡Atención, perdón! ¡Gracias!